Bueno, en otros temas, México no había tenido nunca representación en la International Space University, que es una de las instituciones de mayor importancia en el sector espacial internacional. Por primera vez en la historia, jóvenes mexicanos fueron aceptados para tomar un seminario intensivo en Australia, impartido por la International Space University. Se trata de una de las instituciones espaciales más importantes del mundo, que colabora con la NASA, y ahora intenta sumar a sus filas a estos cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tania, Jessica, Genaro, Juan Carlos y Luis Ángel lograron el 50% de beca con ese fin. Llegamos a los concursos de la NASA, llegamos a la Federación Internacional de Astronáutica, que se celebró en Guadalajara, en México, este año. Gracias al premio que ganamos este año en el IAC, pudimos aplicar para esta escuela internacional, en donde aceptan a 30 personas alrededor del mundo. Pero a pesar de los logros, ninguna institución gubernamental los ha apoyado para cubrir la otra mitad de los gastos. Desgraciadamente, bueno, por ejemplo, ellos estaban en trabajo, solo pudimos dejar nuestra propuesta, decirles qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas. Igual nos dijeron que nos iban a mandar una respuesta, actualmente la estamos esperando. Ya estamos a nada de terminar la campaña y de empezar estos estudios. Todavía seguimos esperando la respuesta, esperemos que llegue pronto porque ya no nos queda tiempo. En el caso del CONACYT, como este es un estudio más específico, es una capacitación internacional, pero no es una maestría o un doctorado, el CONACYT por sus reglas no puede apoyarnos. Esta es la Agencia Espacial Mexicana, que a pesar de sus cortos tres años de existencia y los recortes que han padecido tanto de presupuesto como de personal, son la única institución, además de la UNAM, que están apoyando a estos jóvenes para llegar al espacio en nombre de México. Este año el Seminario de Especializaciones se llevará a cabo en la ciudad de Adelaide, en Australia, y para lograrlo han creado un proyecto en Donadora, una plataforma digital en fondeo colectivo, en donde los mexicanos puedan apoyarlos y cumplir la meta de 450 mil pesos. Hasta cierto punto sí es algo frustrante, porque las instituciones que deberían apoyarnos, en este caso, que son las que tienen el presupuesto, que son las que manejan el país, en este caso las cámaras, yo creo que son las principales, incluso la presidencia misma de la República, pues debería destinar más recursos a educación, al desarrollo tecnológico. Actualmente, la industria aeroespacial a nivel mundial se evalúa en 500 mil millones de dólares, y aunque en México el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, asegura que este sector ha registrado un crecimiento sostenido anual del 16%, la propia agencia reconoce que no hay presupuesto visible para el capital humano en formación, ni tampoco políticas públicas enfocadas a la educación de jóvenes con esas aspiraciones. El llamado a los mexicanos es que nos echen la mano, que cooperen con esto, que realmente es algo que hace mucho sentido. Si todos nos juntamos y apoyamos el proyecto, estamos seguros que vamos a llevar a México al espacio.